Este, este, este Magnate del hospital, a ver que tal Paciente de mascota, están en el suelo del cielo Usa el código 350k Por 10 minutos de doble de dinero Ulo, verga Desbloquea un nuevo código gratis cuando este juego alcance Los 500.000 Ok, vamos a darle, magnate del hospital A ver que tal Mano, el de abajo, el de abajo de la grasa A ver Ayayay Ahí está Hora de chambear, gente Mi primera Chamba Bastante colorido, la verdad, luego de haber jugado Un juego de terror espeluznante Tenemos un jueguito de el hospital Es salud, déjame que le baje un poco el volumen Ahí está Que lo escucho muy fuerte yo Únete al grupo de estudios de Tycoon Eh, no Compró la estación de trabajo manual Perfecto Este es manual, esto no es automático A ver, le damos a la E Y empieza a colocarse Conforme yo le dé a la E Cada que yo Presione la E Voy a generar 50 y 50 cubitos De no sé qué cojones Me parece que se metió el kraft El kraft Se ha metido El kraft rubio Ah, un pobre Bueno, ese es un Este Un Streamer La verdad, bastante Cero humilde No, cero humilde El streamer Contratar trabajador Ok, esto es bastante lento La verdad Yo tengo que spamear Así que prefiero Contratar un trabajador Pero no tengo ¿Dónde está mi plata? Ah, mi plata Se recoge acá Buenas, buenas Vengo a recoger toda mi plata Por favor 1500 Ahí está, gente Perfecto Le voy a bajar un poco el volumen Un poco más, ya Creo que está muy fuerte No le puedo bajar volumen De la música nomás Ahora sí Está demasiado fuerte Ok ¿Podemos comprar trabajador? A ver ¿Quién es mi trabajador? Miren este mongol Miren Está con su hinca cola Pero al menos está haciendo Todo automático Me gusta Muy bien, muy bien Muy bien Voy a ayudarte A farmear un poco más Si hacemos los dos Si trabajamos los dos Chambiamos más rápido Conseguimos más cositas Invita a tus amigos A jugar el Tycoon del hospital Y ambos obtendrán Un aumento gratis Ya, ya Insistente Voy a invitar Voy a invitar Ya, a ver Aquí le invito A ver Voy a invitar a Dar y cuenta real Ya está, ya Ahora sí ¿Mi recompensa? ¿Dónde está? ¡No hay recompensa! ¡Chomar! Tengo espada Pero no se supone Que soy médico 1500 es el siguiente Trabajador Vamos a ver Ahí está Obtengo un valor Duplica tus ingresos Por 600 No Ahí nomás papito Ahí nomás Alguien me puede pasar Códigos por favor Comprar zona de espera Ok Compramos zona de espera Compramos por acá Paredes de la sala De pacientes Ok Esto se va armando Poco a poco Poco a poco Se va armando ¡Uy! ¿Qué pasa? Está triste Disculpe, güey Lo que pasa es que Ya tengo diarrea Hace 5 días Que estoy Este Como caño Ayúdeme doctor Por favor Tengo caño Tengo caño Ya venga por acá Venga por acá Vamos a enviarla A la sala número 1 No está acabada la sala Señorita Espere su ratito Estoy mal en el estómago Le está diciendo A ver A chambear Joven A chambear Necesito más plata Vamos a contratar Otro trabajador Por acá Ahí está Para que trabajen más rápido El siguiente está 3.000 Y vamos a completar La sala De Del médico ¿No? Una camita por acá Compramos Paredes de la sala Del paciente Ahora sí Más privado ¿No gente? ¿Cómo es posible Que de repente Está con diarrea Y le digo A ver Pásenme una muestra De su diarrea Y no hay paredes Y todo el mundo Va a ver la diarrea Comprar equipo Uy Sumare Hola madre Ya tenemos ya Una buena sala Y comprar la puerta Perfecto Qué asco Vamos a ver Dos pacientes Amigo Estoy estreñido Hace cinco semanas Tengo atorado Ahí No sé qué hacer Y ya he comido papá Y ya he comido de todo Y sigue ahí No puedo De verdad No me sangra Ok Este señor Va a esperar Porque primero es La señorita de acá Que está esperando hace rato Vaya para allá Vaya para allá Por favor Vaya para allá Ahí está Ahí está Sumare A ver Soy un médico profesional Vamos a hacer el chequeo Obviamente agarramos Este No Esto para revisar A ver A ver Cómo está A ver Su Su cabeza A ver Revisemos la cabeza Efectivamente Usted ya está sanada Ya Solo le revisé Un poco la cabeza Y curé su problema De diarrea Felicidades Señorita Vaya a caja Por favor Ahí le va a llegar Su medicina Para siete días Siete días Cada ocho horas Su pastilla No se olvide Ok Siguiente paciente Por favor Venga enseguida Adelante Lo voy a enviar A la sala Número uno Vaya 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 Voy a revisar Su ano A ver si está De repente Un poco obstruido A ver señor Me está diciendo usted Que tiene un problema Anal Parece que no puede hacer Excremento Con facilidad Y le duele un poco Parece ser Pujando A ver voy a Traer mi máquina Ahora sí Por favor señor Revisamos Revisamos su ano A ver Póngase ahí Revisamos Revisamos el ano Uy 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 Si está obstruido Por acá voy a tener que Meter la mano Señor Plank Ok Usted se ha curado Listo Ya limpié Ya limpié Ya se va contento Ya Que mierda Que asco No 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 va a revisar Usted Bueno se espera señor Voy a ver como va El farmeo Desbloquea nuevo código Gratis cuando este juego Llegue a 500 mil Hecho Ok Sigamos Sigamos chambeando No sé por qué No sé cómo llega la plata Acá la verdad Es muy raro Pero Tenemos 18 mil De plata Ok Vamos a comprar Más cositas Tenemos por acá Accesorio reflector De médicos Perfecto Los accesorios Vamos a colocarnos Miren Más cagado Accesorio de corazones A ver Ay 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 ¿Qué es esto? Me ha costado 2 mil Otro trabajador Ahí están chambeando Miren cómo chambean Gente Personas trabajadoras Eh Comprar transportador Voy a comprarlo Esto aumenta la producción 6 mil Para otro trabajador Ahí está trabajando Muy bien ¿Cómo genera? 50 50 Eh 5 mil 500 Si tenemos por acá Contratar un trabajador 6 mil 500 Voy a seguir comprando Cositas de El lugar A la verga Tengo demasiados ¿Qué pasa si le doy a la E? Eh ¿Qué cosa he hecho? Tengo que comprar El siguiente trabajador ¿No? Esto no Por favor Listo Tenemos trabajadores Y por acá Comprar un mejorador A 14 mil Voy a ayudar Voy a farmear un poquitito Y ahorita seguimos Atendiendo a los pacientes Que parece que hay emergencias ¿No? Hay por ahí un señor Que ha venido Este Decapitado Parece ser A ver A ver A ver Emergencias Emergencias ¿Quién ha venido Decapitado? Usted señor ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Amigo Disculpa Lo que pasa es que estoy Decapitado Me han atropellado Entonces He pegado con uju Mi cabeza No sé si me puede ayudar Por favor Lo voy a enviar A la sala número 1 Vamos a revisar su cabeza ¿No? Hay que pegar ¡Ah! ¡A la madre! Decapitado Y también Este Un poquito Ha venido un poquito Este Cojeando También me veo raro A ver señor Voy a revisar su cabeza Y voy a pegarle bien Su Su nalga Porque parece que no puede Caminar bien No me ha contado Completamente Todo lo que ha pasado En ese accidente De tránsito Que ha tenido Agarramos Chequeamos por acá A ver Le revisamos un poquito La oreja La oreja La oreja A ver Uy Uy Sí Tenía un poco De cerumen Un poco de cerumen Ya está sanado Ya Pucha madre No le sanamos su poto No le importa Se va así La madre Que tenemos acá Camugawa También está Chequeo ¿Qué pasa con usted señorita? ¿Qué sucede? Sí Lo que pasa es que el otro día Eh Tengo un poco De tos Un poco de tos Entonces me gustaría Que me revise Mi Mi pulmón ¿No? De repente su pulmón Está ahí obstruido También ¿No? Vamos a ver A ver su pulmón A ver A ver A ver A ver Vamos a tener que cortarle Señorita Vamos a tener que cortarle A usted Chamay No le puedo cortar Quería hacerla de salud ¿No? Tiene por tos Y sale decapitada Bueno no importa Vamos a tratarla Tranquila señorita Voy a Curarle A ver Vamos a meterle Eh Por inyección Paracetamol Pum Inyectada Listo señorita Ya se curó Ya Tenía tos Le inyecté su paracetamol Ahora sí Puede retirarse Uy Contratar doctor 31 mil Para que sea manual Paredes de la cafetería Caramba Están que decapitan A mis pacientes Uy No le peguen Uy 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 Examen de próstata Quieren por acá Uy no Yo soy médico A ver Señorita ¿Qué está pasando con usted? Sí Lo que pasa es que Mi próstata está mal Voy a revisar su próstata Señorita Vamos a enviarla a la sala 1 Sí Mi próstata Que me duele Mi próstata Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué está pasando con la señorita? Señorita Me está diciendo usted Que tiene una Una leve Inflamación En su próstata ¿No? Ok Vamos a recetarle Un Kinghisona B Para que Se recupere Su próstata Uy ya Mi próstata Ya no me duele Ya Sumare Bueno médico Gente Bueno médico La verdad Un poco de limón Nomás hecho Suficiente Ok Por favor No me maten A mis doctores Sí Ok Recolectamos 55.000 Gente de plata Vamos a seguir comprando Más cositas Una mejor Un mejorador Por acá Ahora la plata Llega en más cantidad Me gusta Tenemos pistola ¿Qué es esto? Lo mierdo A ver A ver Disculpe ¿Quién de aquí Está enfermo? ¿Quién de aquí Está enfermo? A ver Usted está Ahora sí Está enferma Puede Pasar por favor A la siguiente sala Vaya 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 Le he metido Balazos Le he metido Balazos A ver Vamos a atenderla Vamos a atenderla ¿Qué dice Que tiene usted? Ha recibido Cinco balazos En la calle Pucha Pobrecita Vamos a atenderla Ahí le va a llegar El recibo La cuenta De la operación Que acabamos de hacerle Ya está sana Ya Le voy a recibir Esos balazos Contratamos Doctor Ahí tenemos Un doctor Experimentado Que tiene Es un poco El doctor Un poco Pero bueno No importa Gente Vamos a Esperense gente Que quiero Quiero quitar esto De acá A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de acá? No ¿Y este señor? Poderes de doctor De oro No Ahí no más Ahí no más Comprar paredes De la sala de pacientes Necesito plata Gente Ok Por acá tenemos Más cosas Más trabajadores Todo en orden Gente Vamos a ayudar A farmear un poquito Farmeamos un rato Requiere mucho dinero La verdad Tener un hospital Bien Un hospital bien Este Bien cuidado ¿No? Máquina de pociones Verde Comprar zona de espera Comprar paredes Del exterior Este podemos ir comprando Perfecto Compramos paredes Del exterior Por 400 Ok Y va tomando forma Gente Helicóptero A la madre Agarramos la plata Tenemos dos pacientes Parece ser que Este tiene problemas Gastrouterinos Y por acá No se me para el pene Doctor Ayúdeme Bueno vamos a ayudar a este señor Tiene un problema de primer grado Si No se me para Jovem Mira No puedo Pucha madre No puedo ni caminar bien Ahí va Ahí va Doctor Este Pucha madre Doctor TV Escuche No se le para el pene Ayúdelo Ayúdelo Están diciendo ayuda Su pene No se para Ayúdelo por favor Ahí está Voy a dejarlo Privacidad Cerramos la puerta Cerramos Ya lo curó ya Perfecto A ver ¿Qué tenemos por acá? Comprar paredes De la sala de pacientes Ok Tenemos por acá Otra cosa que comprar Bastante caro ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué compré? Emergencia 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 Comprar dardo De bobina De velocidad Paciente Ok No Son cosas demasiado caras Ya Voy a comprar Primero las paredes Creo yo Compramos paredes Gente Compramos paredes 24.000 Tenemos por acá Paredes del exterior Ahí está Va tomando forma Tenemos por acá Ventanas 2.500 Perfecto Compramos ventanas Compramos la puerta De propietario Ay Oye ¿Dónde se van a morir? Acá No Abra 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 Por favor Para que lleguen los pacientes ¿No? Eh Señal de emergencia Por 4.000 Me parece muy caro La verdad ¿Quién está acá? ¿A que le duele algo? Quiere veneno Dice Uy Paciente Paciente No, paciente Gente Lo llevamos Lo llevamos No, paciente No, paciente A ver Pase Pase adelante Dispárale Dispárale acá Para que Para atenderlo El perrolol murió Gente ¿Quién lo diría? ¿Qué más? Zona de espera Ahí está Contratar Enfermera Por 21.000 ¡Enfermera! ¿Es enfermero? ¿No? Bueno, no importa Gente Eh Ahí van a atender Ahí van los pacientes Vayan Por favor Vayan Comprar paredes De recepción Ahí está Compramos las paredes De recepción Tenemos acá Eh ¿Qué es esto de acá? Parece ser que los clientes O los pisos Comprar paredes De recepción 5.000 más Estaba Pucha madre Salió escaldado Este señor No importa Vamos a seguir comprando Gente Comprar descuento De gestor Comprar ventanas Primero las paredes ¿No? Poco a poco Gente Ventanas Ya va tomando forma Me gusta Escaleras Paredes de inodoro Ah Lo baño Esto es importante Gente Para que se hagan Sus muestras De pichi Muestras de pichi Tenemos dentro de poco Ayudamos con el farmeo Ayudamos un poco Con el farmeo Ahí está Farmeamos Farmeamos gente Un poquito de De platita Listo Muy bien Está interesante la verdad Está interesante el jueguito Pero eh Ya está empezando a salir Todo muy caro ¿No? Compramos una cama Por acá Compramos paredes Compramos la mesa Compramos la puerta Y compramos Uy no me alcanza Ya está empezando a ser caro Esto sinceramente Enfermera Por favor Vaya A atender Comprar estación de sanación Esto puede esperar un poco Hay unas ventanas por acá Que no están compradas Ahora sí Ya casi terminamos El primer piso Gente Con un poco más de trabajo Podemos llegar a terminar Todo Miren cómo llega la plata Se está generando más acá De lo que genero Por atender a los clientes De verdad Mano Hoy toca slots Hoy va a haber slots gente Luego de mi jueguito Luego de obviamente De jugar pues este juego De adultos ¿No? 17k Perfecto Paredes de recepción Sigamos comprando Eh ¿Y la pared? Comprar descuento del gestor ¿Qué es esto? Hola miércoles A ver señor ¿Usted qué hace? No sea pendejo Me cobran Y luego me cobran Robux Cafetería Mesa Sillas Pared de cafetería Zona de venta de comida Uy Bueno A eso hay que sacarle provecho Es ingresos extras Mientras tengamos un doctor Todo bien La verdad Estación de sanación 5.000 Voy a Voy a comprar mejor Más generación De De dinero ¿Ah? Page and clothes ¿Qué puedo comprar por acá? Comprar paredes De sala de pacientes Comprar escaleras Puerta de escalera Más dropper Más dinero ¿Cuáles son los droppers? No sé cuáles son los droppers Winding machine Uh Los miércoles Supongo que esto Debe generarme plata ¿No? Comida Puedo comprar algo Yo Mano Abre la puerta Pipipipi Quiero entrar por mi examen De próstata Ok Adelante 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 Aquí se compra todo Aquí se acepta todo Todo tipo de personas ¿Cuáles son más droppers Gente? Veo acá Trabajador de oro Con robux Estos son robux Comprar Dador de bobina De velocidad ¿Esto qué es gente? Creo que no es un dropper Esto A comprar sala de pacientes Acá falta comprar Cosas Contratar doctor Oh la mierda No puedo contratar A un doctor ahorita Hay cajas de dinero Agárrala si quieres Afuera hay cajas de dinero Ah No sabía Vamos a ver Adelante Jóvenes Adelante Atiéndanse Cajas de dinero ¿Dónde hay cajas de dinero? ¿Acá? Doctor TV Es acá El mejor doctor ¿Por qué? Solamente hay hospital Hospitales Y no hay nada más El segundo piso Si ya está empezando A salir todo caro La verdad Bueno vamos 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 Cerramos la puerta Vamos a seguir comprando Todo lo demás De por acá Creo que voy a comprar El tema de Generación de plata He visto por ahí Creo que en la cafetería Podemos generar Un poco más de ingresos Me parece Vamos a ir para allá Máscara facial A ver Ah mira Ven Ya estamos Ya estamos Gente Para cuidarnos Del COVID ¿Qué es esto de acá? Pucha madre Soy paciente Tienen que venir Todos Con su ropita De paciente Pues A ver Sigamos comprando Sigamos comprando Está Está chévere Está El farmeo La verdad Está bastante lento Por ahora Soy paciente Gente Yo quería ser doctor Y mira Terminé siendo paciente Agarramos la plata Ah Acá hay dinero Pucha madre Tengo que comprar Todo se compra No voy a comprar Nada Lo siento Bueno Escuchen Acá hay Paredes de cafetería Vending machine 17k Dime que esto Uy Acá se puede comprar Más cosas Voy a ir al segundo piso Gente Me parece que Podemos ir avanzando En el segundo piso Compramos escaleras Rebirth machine No sé qué es esto Uy WTF Gana dinero Incluso más rápido Consigue un Tycoon 95% de artículos No Ahí no más Ahí no más ¿Qué es esto? A ver Otra sala de pacientes Comprar cama Bueno Esto creo que es lo mismo No es el primer piso Gente Voy a Traer un paciente Señor ¿Qué le pasa a usted? Conjuntivitis Ah Ya vaya Por favor Vaya para allá Tráigalo Llévelo al paciente Llévelo Llévelo al enfermero Sí Todo va a salir bien hermano Tengo Los mejores médicos Están acá Anda Te voy a enviar a la sala ¿Te enviaron a la sala? Es que no hay salas ¿No? Sala 2 Nomás está El craft Tu revisión Pucha madre Tengo que te revisan tu ano Necesito prueba de sida Prueba de sida A la madre Ok Te vamos a chequear Te vamos a chequear Tranquilo Chequeamos 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 Ok No molestes Soy un taico Prueba de sida Gente A ver Vamos a revisar su pene A ver Si su pene Está todo en orden Un poquito de Un poquito de sarro Por acá No se ha limpiado Ok Está en Negativo en sida Pero positivo En Sífilis Usted La verdad es una persona Que no se lava bien Así que vaya por favor A limpiarse Acá tenemos otro paciente Que está un poco enfermo A ver Ya le revisé Ya le chequeé Parece que nada más tenía Un poco de migraña Nomás era señorita Acá tenemos esto Uy uy A ver Pucha señorita No le hice su chequeo De si está embarazada Ni siquiera era eso A ver A ver Vamos a hacer chequeo Vamos a meterle este en el ano Para ver si está embarazado Señor Disculpe A ver Tratamos Tratamos A ver Sí efectivamente Usted está completamente sano Tratar Ahí está Ahí está Ahí está Tratar Ay 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 Su ano Está todo en orden Me parece que está sano gente ¿Qué necesita? Ok Necesita ahora Uy Necesita lo Lo que está acá No Voy a dejar esto acá Perfecto Agarramos esto Venimos por acá Y chequeamos su pulmón Todo en orden joven Gracias por los Mil setecientos cincuenta De Dinero Uy Si pagan bien Pagan bien La verdad A ver Siguiente paciente Por acá Siguiente paciente Tráiganme al siguiente paciente Pagan bien Pagan bien Pagan bien Pagan bien Me gusta Tenemos Paredes de linodoro Eh Talleres Comprar taller Ah Va 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 Este es este Simplemente es el linodoro Bueno Ya que estamos acá Compramos No tenemos mucha plata La verdad Compramos mesa Compramos Eh Paredes Equipo Y compramos La puerta Tenemos que contratar Con un renacimiento Que no tenemos Así que voy a tener que esperar A que La enfermera Traiga a los pacientes A ver Por acá tenemos un paciente Ah Sumare ¿Qué le pasa a usted? Está que Pucha mare Señores El otro día me dieron Tomar lejía Me dijeron que era Este Limonada Le hice caso Pucha mare Bueno No importa joven No importa Tratamiento de progreso Vamos a traer El siguiente Artefacto Bueno no sé Cómo se llama esto Aquí lo voy a tratar Señor Vamos a hacerle Una respiración Boca a boca Uff Ya lo reviví Señor Ya le quité Todo La lejía Que tenían Pobrecito Pobrecito Acá tenemos paciente ¿Qué pasa joven? ¿Qué pasa? Señor El otro día Mi tío me tocó Estoy mal Pero mentalmente Necesito un psicólogo Ok Voy a ponerle Como usted está mal Mentalmente Voy a ponerle Una curita ¿Le parece? Esta curita va acá Ahí está Ya está tratado Ya ahora sí puede ir Si se quiere Una curita Gente Señor por favor Revísenme bien Voy a revisarle Para sumarle A estos pacientes Hoy en día muy Muchos se quejan Los pacientes Muchos se quejan Los pacientes Ya toma 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 Ya ahí está Ya vete Paga 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 1700 Solo madre Muy bien Vuelva pronto Vuelva pronto O mejor dicho No vuelva No vuelva No queremos Que se enferme ¿No? Bolsa de basura Comprar ventanas A la madre Comprar mesa Y compramos Sillas Hemos terminado La cafetería Gente Está bien Es un asalto Carajo Es un asalto Vamos a comprarle No tenemos plata Gente Vamos a comer esto ¿Puedo comer esto? Esperen gente Ya sé que Ya sé que Me hace falta A ver Atentos Atentos a lo que se viene A ver Entramos por acá Está abriendo Está abriendo Una cosita Vamos a revisar Al siguiente paciente A ver Este paciente ¿Qué requiere Este paciente? No entiendo Agarramos nuevamente Esta cosa Oh chavales No abrió lo que quería Espérense Ahí está Ok El siguiente paciente Parece ser Que requiere Su bendita Nada más Señor Solo quería una venda Para eso viene Que estúpido es usted Le ha salido 1700 soles La cuenta Solo por ponerse Una venta Que está a 10 céntimos Bueno Usted es baboso No es mi culpa Siguiente A ver Este señor Está pidiendo Que le revisen Su Su útero Parece ser Vamos a revisarle ¿Qué pasa con este paciente? Vamos a ver ¿Qué pasa con este paciente? Por favor Paciente ¿Qué está pasando? Todo en orden No tenía nada Estaba Tenía un poco de granos Nomás Tenía granos Nada más El paciente ¿Qué es esto de acá? Necesito ayuda Médica Necesito ayuda Médica A ver Siguiente paciente Por favor Siguiente paciente A ver Siguiente paciente ¿Dónde están los pacientes? Que entren La verga Van a comprar la comida Perrolol Va a comer Perrolol Muy bien Siguiente paciente Por favor La enfermera No está trayendo a los pacientes Creo O no hay pacientes Ahí vienen 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 los pacientes Menos mal Menos mal Menos mal A ver Vamos a ver Qué pasa con el siguiente paciente Atentos No viene el siguiente Acá está Acá está ¿Qué quiere? Pobrecita La señorita ¿Qué le está pasando? Cobran bien La verdad Cobran bien Bueno No hay suficientes pacientes El doctor que hemos contratado El doctor TV Es el encargado de todo Así que Vamos a seguir comprando cosas Máquina de pociones verdes What? Estación de sanación Ah Me curo Tengo la vida completa Tengo la vida completa Podemos ya ir comprando El segundo piso Me parece Ya tenemos todo por aquí Creo que ya tenemos todo por acá Ray de odio hermano Uy de verdad Ray Muchas gracias por la Ray Se agradece Aunque sea de odio No importa Puerta de las escaleras Vamos a subir Y acá tenemos Segundo piso Uy huevón Ya empezamos con el segundo piso Gente A ver Tenemos pacientes nuevos Por acá Nada Tampoco No hay pacientes Gente Agarramos la plata A la mierda Casi 100k Puerta de la escalera Perfecto Ahora vamos al segundo piso Gente Porque hay muchas más cositas Por acá que hacer Tenemos allá Un transportador Para generar más ingresos Ok Contratamos trabajador Contratamos trabajador Ah no No me alcanza Ya Hola Verga De 3000 En 3000 Ya está pagando bien Ah Está pagando bien Y acá hay un colector La miércoles Accesorio de sombrero De enfermería Paredes del exterior Está 160k Ya estamos cobrando De forma exageradísima Uy ¿Qué pasa? ¿Por qué está molesta? ¿Por qué? ¿Por qué está molesta la chica? Que no sé qué está pasando acá gente Pucha Mario A ver Tratar ¿Cómo quiere que la trate? Pucha Necesito La cosa de acá No sé cómo se ¿Alguien sabe cómo se llama esta cosa? Gente Tiene un nombre Pero no me acuerdo Estetoscopio Creo ¿No? Está molesta Ya está ¡Hala! Miércoles Está feliz ya Está feliz Ok A ver Siguiente paciente Siguiente paciente Por acá No hay más pacientes ¿No? Solamente hay una paciente Agarramos la plata Y creo que ya podemos comprar Un trabajador más arriba Está bien gente Está bien Está bien Estamos Estamos con buenos Buenos ingresos Me voy contento La verdad 150 camas por acá Otro trabajador más Que genera de 3.000 en 3.000 La verdad La plata está llegando como cancha Su vacuna Quieren por ahí Su vacuna Está llegando como cancha La plata No No quiero No quiero Compro más trabajadores Para seguir generando plata Creo ¿No? 380k es el siguiente Está muy caro Está muy muy caro Muy caro A ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado acá? ¡Ay! ¡Qué bueno! ¿Qué pasó? Se puso negro todo ¿Qué ha pasado acá señorita? ¿Qué está pasando? Está con nauseas ¿Se ha visto mi stream? Ahorita Sí Lo que pasa es que acabo de ver Un streamer Está con 2.0 El joven Ok, ok Tranquila Voy a revisarle Voy a revisarle ¡Hala! Mierdol Quiere hacer su chequeo Su chequeo de fiebre Voy a hacerle su chequeo de fiebre Por favor rápido Se me sale el huaico Ok Revisamos Necesita una poción Dice ¡Hala! Mierdol Están muy exquisitos Ya Voy a traerle su poción Aquí le llevo su poción señorita Para que se cure Pues no Un poquito acá La medicina Hay que darle también Hay que brindar la medicina Que requieren Sí, rápido Pucha Se me sale todo Y ahora sí Le ponemos su bendita Su bendita ¿No? Ahí en su boca Para que no el vomite Todo ¡Plan! ¡Ah! Se ha subido Me sanaron Gracias ¿Qué es eso? Sigamos cobrando gente Vamos para arriba No puedo creer que se salen así Gracias cama de agua Bueno, sigamos 470k por acá Voy a comprar el de 380k Un trabajador extra El siguiente trabajador está 660k Ya está carísimo Así que puedo ir comprando Las paredes del exterior Que son 150k El siguiente es 340k Está carísimo gente La parte de abajo Creo que está mucho más barato Está muy muy caro A ver que nos falta comprar Por acá gente Creo que me falta comprar Eh... Bobina de velocidad ¿What? A ver ¡La madre! Y... Empleado ¿Qué es esto? Doctor Ahora sí Ahora sí Somos un buen doctor Gente Vamos rápido 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 Tráenme los pacientes Rápido Rápido Señor ¿Qué le pasa a usted? Vaya De frente Atiéndase Vaya 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 Ok Uff Su madre Está todo Puta madre ¿Qué le ha pasado a este señor? Pucha madre Me dijo que era mujer Y terminé yo Pucha Terminé así Me está que me dice el paciente Pobrecito Vamos a tratarlo Vamos a tratarlo A ver ¿Qué requiere? Por favor Un par de chelitas ¿Quiere? Ok Me dijo que era hombre Dice A veces pasa A veces pasa Me dijo que era mujer Mejor dicho Hay que llevarle su Cervecita Creo que quiere su cervecita Ha venido Pero para tomar ¿No? Para ahogar las penas Este señor Aquí tiene Joven Aquí tiene Aquí tiene ¡Hala! Nada más quería eso Ya está bailando ya Subimos Subimos A seguir Terminando lo de arriba La fregada ¿Cómo vienen a pedir esas cosas acá? Eh Production room walls Zona de producción Tenemos acá Accesorio de sombrero de enfermería Eh Comprar exterior Ahí está Puerta de las escaleras Sillas de espera Descuento de recepción Agarramos los 330k Que tenemos por acá Un trabajador más La plata llega como cancha La plata llega como cancha Transportador 500k Este Tycoon Genera mucho dinero Gente Ah O sea Se genera solo Prácticamente Sillas de sala Para romper ¿Cómo? Sillas de sala De romper ¿Cómo de romper? Genera mucha plata Este Tycoon La verdad Estoy contento ¡No! Me gasté Me gasté mi plata En paredes Era para ahorrar Manos Rompí las piernas Como en salud ¡Ah! Ya decía yo Bueno ya compraremos ahorita Gente Espérense un ratito A que farmemos un poco más Voy a intentar ayudar Con el Farmeo O atender pacientes ¿No? Paciente Siguiente ¿Qué pasa? Pucha madre ¿Estás así? Me ha terminado mi flag Vengo acá para allá Pele al pincho Ya no sé dónde ir Así que vengo para acá Ya vaya 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 Llévelo a la sala De atención Sí estoy molesto Con mi flaco Me ha terminado Sí atiéndame Ya no sé Ya le pago igual Ya A ver ¿Cómo quiere que la atienda? Sí ya revíseme Ya revíseme Revíseme A ver si Si me sano Pede este mal Del corazón Ya vamos por acá Vamos por acá Por acá Pucha madre Que requieren Su estetoscopio Ya voy a dar Suétenes No me sale la palabra Estetoscopio Sucurita Sucurita Para que se vaya feliz Sucurita ¿Dónde está Sucurita? Sucurita por acá Señoritas Espera un ratito Ya no sea apurada Estamos atendiendo Otros pacientes también Ya estoy sana La miércoles A ver más Estetoscopio Uy no me sale la palabra de mierda Estetoscopio Ya Señorita Le voy a ayudar Su problema es Del corazón Está sufriendo Ahorita mismo Un desamor Vamos a revisarle su corazón A ver Sumare Ah Sumare No puedo creer que le haya hecho eso Ese joven Si Pero me ha tratado mal Pero ya no importa Ya Sumare Como se curó tan rápido Ya no importa Dice Ya la vida sigue Ahí viene Creo que tenemos suficiente plata Gente Un milloncito Hola miércoles Un milloncito Transportador Un millón Para el siguiente trabajador Comprar accesorio De su enfermería Voy a esperarme Porque me voy a comprar esto Huevón ¿Cuánto genera esto? Y el siguiente es Un millón Trescientos noventa mil Está Muy elevado Ah Muy elevado Gente Muy elevado Un millón Trescientos noventa y nueve mil No sé si acabar las paredes ¿Qué dicen? ¿Acabo las paredes? Casi como agua Acá Acabo paredes O voy a atender a la gente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Huevón Lo va a matar ¿Por qué le dan armas? Huevón No entiendo por qué le dan armas En un juego de Se supone que es este De curar vidas De salvar vidas Pasa la plata La plata La plata Ok Comprar sillas de sala de romper No sé qué es esto Pero lo voy a comprar Dispensador de agua 800k Sillas de sala de romper No entiendo ¿Cuánto era? Un millón Trescientos noventa mil ¿No? El siguiente generador La verdad Está muy caro Para mi presupuesto De ahorita Quiero comprar decoraciones Y seguir avanzando Con el tercer piso Pero El problema ahorita Es la plata Y si va a estar tan caro Pues no voy a poder A ver Vamos a atender acá A los pacientes Está triste Está pobrecita Sillas rompe potos Son Vón Ahí va la cera acá Enfermera Nuevo paciente La fregada De los pacientes Cómo llegan Llegan muchos pacientes Ahí está Ahí está Subida Balacera Qué mierda ¿Cuándo se voló el shooter? ¿Cómo camina? No pacientes Vaya Atendemos Atendemos A ver Curita Le damos Curita Y Sanada 76 mil Ha pagado Están pagando Un montón Solamente por ponerle Curita What the fuck Cómo puede ser tan estúpida La gente De pagar 76 mil Dólares Por ponerle Una curita Toma su cerveza Ha pagado 76 mil Nuevamente Tenemos mucha plata Gente Vamos a continuar Con el lore ¿Qué más tenemos Que comprar? Pues bueno Atender a los pacientes Paga un montón Último trabajador Perfecto Mejorador A la miércoles Es demasiado ya Es demasiado Es demasiado Sombrero de enfermería Comprar puerta Escucho balacera afuera Eso pensarán algunos Qué miedo No Qué inseguridad Pero para los médicos Es lo mejor Que puede pasar Mientras más pacientes Mejor gente Mientras más pacientes Voy a comprar esto A ver si podemos sacar Algo de acá Sacamos un vaso de agua A la verdad Bueno No está mal No está mal Están que se matan abajo De verdad Están que se recontramatan Voy a bajar gente Para atender a un Uy Está loco el doctor Está loco Está loco el doctor Más pajero Más pajero Enfermero Enfermero Acá me recoja Limpio 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 Llame al de limpieza Al de limpieza Llame Pucha madre Perro lol Qué mierda Uy Se protege ahí Chato Más estúpido Huevón Ya Sigamos Sigamos atendiendo Sigamos atendiendo Tenemos que acabar Por lo menos El tercer piso Con el tercer piso Yo me voy feliz Gente Tercer piso Es suficiente Uy huevón Y mi seguridad ¿Dónde está? Venga me balacean Vamos a curar Vamos a curar Vamos a curar gente Ahí está curado Curado Uy mi seguridad No hay Debería comprar Un huevón de seguridad El doctor está atendiendo Por acá No hay paciente No hay un paciente Acá tirado Huevón Hasta que se muere Vamos a darle su Señor Cúrese Cúrese Ahí está 90.000 Ha pagado Este señor Más Más Estafado Huevón Este joven Más platita por acá Necesitamos 2.040.000 Para comprar El mejorador Lo madre Ahora sí Bueno Podemos seguir Con este piso Por favor Hay que terminar el piso Gente Hay que terminar el piso No hay nada por acá Escuchan eso Más balacera Escuchan eso Descuento de recepción No voy a comprar eso Sillas de espera Mesa Sillas de espera Paredes exteriores Puerta Televisor Production room walls La miércoles Y acá que hay Comprar paredes De la sala de espera Descuentos Paredes de la sala De rayos X Hola Verga Rayos X Zona de espera Para los rayos X Ok Me gusta Voy a avanzar por acá Contamination Room walls What the fuck Comprar cama Comprar cajones Comprar equipo Room walls Y su minero No sé qué es esto Gente De verdad Pero supongo que Ya nos explicarán Vamos a intentar Comprar todo Obviamente Pero la plata Está demorando En llegar Cada vez está Más costoso Todo Cada vez está Más y más Costoso Todo Mientras tengamos Pacientes que atender Todo bien Su minero Vamos a comprar Su minero Compra cama Ah Ya entiendo Esta es la zona Como de Donde están Los casos Que tienen que estar Aislados Comprar equipo La madre ¿Qué hace esto? Es una zona Como radiactiva Rayos X Sí, sí, sí Ya voy entendiendo Gente Voy comprendiendo Zona de Desinfección Claro Comprar cajones Comprar Room walls ¿Qué falta? Falta El monitor Y la puerta Que son Bueno No es tanto La verdad Mientras que se junta El dinero Voy a atender A un que otro cliente A ver qué tal Sumaría Hay delincuencia Por acá Está que come El paciente Está que come El paciente Escucho más balacera Afuera No sé qué está pasando Ya me da miedo A ver Atendemos Este joven Puede esperar La verdad A ver Tenemos acá Una persona De tez blanca Y una persona De tez oscura A ver Vamos a ayudar A este joven De acá Señor ¿Qué pasó con usted? Quemadura de tercer grado Pucha madre Ya está curado Ya Ahora ayudamos Al otro lado Acá ¿Qué requiere? Ya se va feliz Ya se va feliz Otra persona feliz Sumare Pazarao Ahí está Atendemos Uy Pagan bastante Y ya no piden Tanta cosa Como antes Manos Afo dormir Cuídense Descansa hermano Descansa No te preocupes Estoy jugando A mi taigón Hasta terminar El tercer piso Quiero ver Qué es lo que pasa Con los rayos X Con eso lo dejo La verdad Porque la verdad Está bonito el taigón Pero Creo que Va a ser Lo mismo arriba Comprar puerta Comprar sala De rayos X Voy a terminar esto Ok La puerta Y el monitor Ahora tiene que venir Un doctor De peligros A ver No huevón ¿Qué he hecho? No sé qué hice Gente Pero no debía Haber hecho eso A ver Sala de rayos X 4 de 13 Vamos comprando Poco a poco Comprar descuentos Eso no quiero Resistente Separador Resistente A la radiación Hola Miércoles Ok Es una sala De resistencia De radioactividad Enfermería Comprar la puerta Hay que comprar la puerta De una vez Y esto Sigue farmeando Mientras tanto Me metí mi jajaja Es cierto Ya está muy caro Todo por acá Vamos a entrar ya Comprar cama La máquina Está en 920K Esto podemos comprar Cabinetes Escudo de radiación Ahí está Y lo demás No me alcanza La plata La verdad Y tenemos Las paredes Sin terminar También Está carito Está carito La verdad Bastante carito La verdad A ver Quitamos esto Y esto No me interesa mucho Abajo ¿Cómo van? Manos Solo te faltan Tres pisos Para acabar El Tycoon Demasiado Demasiado largo El Tycoon Quiero pasar Dice Adelante Adelante Jóvenes Adelante 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 Si quieren ser atendidos Por favor Hablen con el Doctor TV Que está En el primer En la primera sala Ahí les va a atender Bastante Bastante amables El Doctor Nada más Solamente te pide Un besito Medio raro Ok Completamos La zona La zona De Rayos X Gente Quiero ver Que pasa Acá Mira Me puedo echar Ah Pueden hacer Mi chequeo Acá Como verga Me dejan entrar Con armas Cabinetes Y un milloncito El generador De energía De Rayos X Wow Están esperando Para ser atendidos Por acá Uy Hay pacientes Acá Rayos X ¿Quieren estos pacientes? Ya hay pacientes Gente Necesito plata Señores Apresúrense Apresúrense En chambear Necesito más plata Para comprar Los Rayos X La miércoles Ya hay pacientes Ya A ver Por acá ¿Qué quiere? Una cervecita Este paciente ¿Qué quiere? No hay paciente acá Bueno No importa Gente Poco a poco Poco a poco Vamos completando El tercer Y último piso El segundo piso Solamente Uy What the fuck Está enfermo Este joven Se me separa Por favor Ah Su madre Muy bien Muy bien Seguridad Muy bien Muy bien Vaya al baño Cague 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 Jovencita Le traje su medicina Tratamos Ahí está Perfecto Pague Pague 114 mil Perfecto Y vamos a recoger Lo demás de plata Para meternos A terminar Los Rayos X Y atendemos Al primer paciente ¿Ok? Rayos X La máquina Para los Rayos X Acá está metido El doctor A ver ¿Qué más tengo que hacer? Nada más ¿No? Computadora Me falta Para la puerta ¿No se ha terminado Todavía esto? Yo creo que No Tranquilo Tranquilo Joven Tranquilo Salga No se ha terminado No se ha terminado Todavía Pensé que ya estaba acabado Ya ¿Qué le hace? Perro LOL Son pacientes Perro LOL Son pacientes Uf Comprar mesa Voy a terminar la de arriba Ok Mi puerta Creo que ya está terminado Voy a hacer que pase El primer cliente A ver El generador Debe encenderse Primero Vamos a encender El generador Encendemos Listo Le damos al botón No hay pacientes En la cama De rayos X Ok Primer paciente Por favor Adelante Señor paciente Usted va a ir A la sala De rayos X Vamos a hacer Vamos a hacer un chequeo De su De su Este Vaya 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 De sus manos Para ver si Todavía su hueso Puede crecer más ¿No? Vamos a ver Tome Tome Póngase en la cama Por favor Eso está encendido Está apagado Pucha Uy WTF Ambulancia A ver Prendemos esto Cierren la puerta Por favor Su madre Ya está 274 mil De plata Ha dado el paciente Que God Paga bien Paga bien Los rayos X Podemos ir avanzando Por este lado Creo que no hay nada Por acá Sinceramente Vamos a seguir por acá Comprando la mesita Compramos las sillas De sala de espera Eh Tanco de pescados Ah mira Máscaro ¿Qué es esta Huevada? Tome asiento Cualquier paciente Es bien Bien recibido Acá Vaya por favor A la sala De rayos X Usted también A la sala De rayos X Vayan a atenderse Vayan 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 Por allá Vayan Vayan Más gigante Esa cosa Tome asiento Por favor Tome asiento Mandamos acá Rayos X Le cae su rayo Perfecto El siguiente paciente Vaya para adentro Por favor No hay pacientes En la cama Vaya para adentro Señor paciente Vaya para adentro Está enfermo Enviar a Cama de rayos X Por favor Vaya para allá Vaya 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 Vamos a hacer Que paguen Gente Solamente Le tomas Sus rayos X Y ya te pagan Un culo Pagan un montón Weón Está bien Está bien Está bien No Qué pesados Weón Quieren que me una A su grupo De no sé qué Que no me quiero unir A tu grupo Descuento de recepción Esto no sé qué es Ah El recepcionista Ok La verga La silla Toma asiento Toma asiento Muchachos Toma asiento El televisor Production Room Walls Compramos esto Para terminar Las paredes Y por acá Tenemos paredes Del exterior Ahí está Qué mierda Me puede llevar Él Cómo verga Me lleva Él A mí Si yo soy El que está Debería manejar Qué es esto Qué estúpido Weón Yo debería Llevarlo A él No él A mí Cómo me bajo Joven Pucha Mare Más estúpido Weón Ya está Ya está Qué es esto Ay no Esto no quería Bueno Creo Que ya hemos terminado El segundo piso Gente Está bien La verdad Está bastante bien Hemos terminado todo La sala de espera Faltan más pisos Obviamente Pero por ahora Lo dejamos así El segundo piso Está terminado Hay que dejar El Tycoon por acá La verdad Tiene para rato Ese Tycoon Pero Yo me voy feliz Con mis rayos X Que hemos conseguido Lo dejamos aquí Gente Creo que no hay Nada más que hacer Tenemos por acá Bueno Zona de enfermería Zona de gases Accesorios De mochila Y bueno Esto no tengo ni idea De qué es Hola miércoles ¿Por qué me dan esto Weón? Supone que esto es Supone que esto es Un hospital Weón What the fuck ¿Qué es esto? No Me mataron Weón Como médico En mi propio hospital ¿Cómo ver Se metió ¿Cómo ver Se metió La ambulancia Acá Weón Bueno Suficiente jueguito Gente Suficiente jueguito Sumare Más cagado Son para generar Cliente Las armas Sí, sí, sí La verdad Sí Bueno Gente Creo que ya Hemos hecho Todo por ahora No me falta nada Sinceramente En el segundo piso Creo que ya está todo Creo que ya está todo Esto es lo último ¿Qué se supone Que es esto? What the fuck Para saltar más O algo así Granadas Completamente Innecesario La miércoles Se volvió a guerra Esta huevada No era un hospital Concha No era un hospital Huevón ¿Qué es esto? Qué huevada De hospital a guerra Ya está Suficiente La señorita No se haga la llorona Ya no se haga la llorona Aguante Aguante Bueno gente Cerramos Cerramos El hospital Cierra por hoy Ya tuve suficiente De hospital city Suficiente gente Hasta aquí nomás Lo dejamos Magnate del hospital Creo que tiene para hacerse Más pisos incluso Pero para mí Ya ha sido Suficiente por hoy Creo que es Más